El equipo de fútbol sala femenino de la UTPL triunfó en el campeonato interinstitucional organizado por la Federación Deportiva de Loja. Yomar Muñoz nos trae más en el siguiente informe. El equipo de fútbol sala femenino de la UTPL triunfó en el campeonato interinstitucional dos meses y medio, todos los lunes, miércoles y viernes. Es un sentimiento muy emocionante. Nosotros creemos que es fruto de nuestro esfuerzo porque a pesar de todo el trabajo que las compañeras y nosotros realizamos nos hemos dedicado muy fuertemente a los entrenamientos, hemos sido muy disciplinadas, no hemos faltado y nos hemos esforzado. Creo que todo lo que estamos consiguiendo ahorita es fruto de nuestro esfuerzo. Dos, tres. ¡Bénita! Dos, tres. ¡Bénita! Dos, tres. ¡Bénita! Dos. ¡Bénita! Dos. ¡Bénita! Dos. ¡Suscríbete al canal!